El teléfono 112 de emergencias recibió durante la noche del sábado 17 de septiembre un total de 265 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias y se gestionó más de 90 incidencias tras haberse registrado en las últimas 12 horas 144,4 litros en Oropesa, 139 en Benisa, 138,8 en Torreblanca y 132 en Cayosa de Ensarría Desde el mediodía del sábado 17 de septiembre los bomberos de Alicante realizaron aproximadamente unas 36 intervenciones 28 de ellas en la Marina Baixa Las actuaciones comenzaron en Ibi y Elche Las intervenciones se concentraron en Benidorm pero se actuó también en Finestrat, Altea, Villa Joyosa, Lanucía y Benisa La intervención más repetida fue la de achiques de agua y salvamentos por precipitaciones intensas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!